Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Por favor, tomen todas sus precauciones. Recuerden que cualquier precaución que tomen nunca está de más, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a dibujar ahora es precisamente este virus, ¿sí? El coronavirus COVID-19. Bien, entonces, abrimos un nuevo documento, damos unos cuantos enter. Ahora, insertamos este elipse y aquí lo hacemos un círculo. Lo vamos a ir dando su color, ¿sí? El contorno de color negro y lo vamos a hacer más grueso. Ahora, su relleno. Un verde que nos guste, ¿sí? Por aquí vamos a escoger más. Vamos acá y seleccionamos este verde. Aceptar. Ahora, le vamos a dar su degradado, ¿sí? De acá. Escogemos de este lado. Ya, este. Bien, ahora lo vamos a... Vamos a ir acá. Formato de forma. Esto está muy pegado allá. Ahí está. El relleno. Entonces, acá debe estar radial, ¿sí? Acá tenemos más opciones, pero debe estar radial. Vemos por acá y seleccionamos esto. ¿Sí? Ahora, como acá tenemos color blanco, queremos que este lado sea de color negro. Entonces, este lado es este. Seleccionamos y le damos color negro, ¿sí? Este lo vamos a eliminar. Seleccionamos y eliminamos. Ahora, como este color está un poco... No es el color que elegimos. Seleccionamos este y vamos acá. Ahora, aquí está el color. ¿Sí? Ahí está. Ahora, si el color negro está muy tirado arriba o muy tirado abajo, ¿sí? Lo puedes mover con esto. Solo tienes que presionar y mueves. ¿Sí? Ahí está. Mejor. Ahora cerramos esto. Ahora, vamos a insertar un triángulo redondeado. Lo colocamos por acá. Esto lo ocupamos más o menos ahí. Ahora, clic derecho, modificar puntos. Y vamos a crear por aquí un par de puntos, ¿sí? Nos colocamos aquí. Y cuando aparece una pequeña cruz, picamos y jalamos. De igual manera, por aquí. Picamos y jalamos. Y enderezamos estos segmentos, ¿sí? Pequeña cruz. Clic derecho y enderezar. Enderezar. Este de igual manera. Ahora, lo alineamos. Esto por acá. Esto más o menos por ahí, ¿sí? Este segmento lo vamos a eliminar. Clic derecho, eliminar segmento. Esto lo vamos a enderezar. Sí, ahí está. Ahora vamos a darle su color, ¿sí? Color negro. Un poco más grueso. Ahí está. Y su color. También a este le vamos a dar su degradado. Pero vamos por este lado, ¿sí? Este de aquí. Ahora lo vamos a disminuir su tamaño. Más o menos por ahí. Lo vamos a colocar por aquí para copiar. ¿Sí? Vamos a copiar varios de estos. Que salga este, ¿sí? Para poder girarlo. Ahora copiamos. Presionamos. Presionamos control. Y jalamos. Y copiamos. La cantidad. Suficiente. De dos en dos. Puede ser de. Ya. Entonces ahí vamos colocando por aquí. Esto lo vamos a agrandar un poco más, ¿sí? Para que haya un poco de proporción. Ahí está. Y vamos colocando. ¿Sí? Después lo vamos a ir dando su orientación. O lo vamos a girar. Bien. Entonces ahora. Vamos dándole. Su orientación. Ahora. Vamos a ir. ¿Sí? Acomodándolo. De esta manera. Algunos pueden estar un poco metidos. Esto lo podemos. Mandar. Al fondo. ¿Sí? Atrás. Y así. Algunos. Lo podemos mandar atrás. A otros. ¿Sí? Que quede hacia adelante. Y también le vamos girando. Si es que falta. Por aquí. Uno más. Esto lo mandamos al fondo. Por ejemplo. Y así. Esto. Adelante. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es copiar. La misma cantidad. Para colocarlo. Por este lugar. ¿Sí? Entonces seleccionamos. Clic. Y presionamos. Shift. O mayúscula. ¿Sí? Para seleccionar. Todos estos. Bien. Ahora presionamos. Control. Y jalamos. Ahí está. Bien. Ahora. Clic afuera. De uno en uno. Vamos colocando. Por acá. ¿Sí? Ahora le vamos a. Dar su orientación a algunos. Y también lo vamos acomodando. Todo es al azar. Ustedes lo pueden hacer. En cualquier. Parte. O lugar. Que deseen. Lo colocan. Lo giran. Ahí está. Estos. Los vamos a. Eliminar. Bien. Entonces. Ya tenemos. Nuestro. Coronavirus. Por aquí. Y lo vamos a. Agrupar. Seleccionamos. Esto. Seleccionar objeto. Y. Seleccionamos. Todos. Y agrupar. Ahí está. Ahora. Podemos. Hacerlo. Más pequeño. Lo podemos. Copiar. Copiar. Sí. Bien. Entonces. Nos vemos. En la próxima. ¿Seleccionamos? 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 ¿Selecciona? Eh, eh?